Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tenorser. ¿Tu iPhone te dice que está desactivado conectarse a iTunes? No te preocupe, Tenorser está aquí para ayudar. En este vídeo Tenorser enseñará cómo solucionar un iPhone desactivado vía tres métodos. Forma número uno con iTunes. Primero, conecta tu dispositivo. Pon tu iPhone en modo de recuperación. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Forma número dos con iCloud.com. Primero, ingresa a iCloud.com. Inicia sesión. Haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Método 3. Usar 4UKEY para desbloquear tu iPhone. El proceso es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic en Desbloquear el código de seguridad. Conecta tu iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantén presionado el botón del iPhone para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logo de la computadora en tu celular. 4UKEY comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear la contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y también aparece una barra de progreso en tu celular. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Todas las formalidades están completadas. Genial, eso es todo por el vídeo de hoy. Si te han sido de ayuda, déjanos un like y suscríbete. ¿Qué método funciona para ti? ¿Cuál no? Por favor cuéntanos en la sección de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.